...proyecto en el Congreso Nacional, que ya tiene media sanción en el Senado, que se va a empezar a debatir, no sé si en la Cámara, pero va a haber reuniones de labor parlamentaria y demás, la semana que viene, en diputados para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Estoy con Alcir Argumedo, diputada nacional por Proyecto Sur, y con Juan Pedro Tunesi, que es diputado de la Unión Cívica Radical. Con ellos vamos a tratar de discutir qué significa esto. Si está bien o está mal. Tengo entendido que Proyecto Sur ha presentado una fuerte oposición a este proyecto, lo han manifestado sus principales referentes, y en cambio la Unión Cívica Radical apoya a este proyecto para que se convierta próximamente en ley. ¿Quiere empezar la doctora Argumedo? Bueno, primero encuadrar la problemática no en una mera legislación, sino teniendo en cuenta a qué población estamos hablando. Si nosotros tenemos en cuenta que hay cerca de 6 millones de jóvenes y niños por debajo de la línea de pobreza, en condiciones de pobreza o indigencia, se calcula que el 1% de esos, que son 60.000, no es chiste, se vuelcan al delito. La franja de 14 a 16, debemos estar hablando de 8 o 10.000 chicos en todo el país. Acá se está planteando, además, dos aspectos. ¿Cuáles son las tres principales formas de la delincuencia de estos jóvenes? El pibe chorro, digamos, como lo que está pasando en Once, una cosa así. El chico de clase media que delinque, que tiene otra dinámica, y el chico que es utilizado por el crimen organizado como último eslabón de una cadena del crimen. El problema es que si nosotros nos apuntamos sobre dos aspectos fundamentales, vamos a seguir bajando la imputabilidad de los menores a 12 años. Fíjate que uno de los aspectos a tener en cuenta, lo acaba de denunciar Berbisky, es que estás teniendo desarmaderos adentro de una unidad penitenciaria. Entonces, me parece que es más amplio el tema que si 14... Ahora lo seguimos. La idea de partida de ideas es un minuto y un minuto. Alcid Agumedo, que se opone al proyecto y que dice, ojo, que es llevar a los chicos de 14 años directamente a la cárcel. A ver, diputado, tú decís. El régimen de responsabilidad penal juvenil es una necesidad, crea un sistema especial, o sea, no es aplicarle el código penal de mayores a los chicos, es aplicar un régimen especial con una penalidad especial, con instituciones especiales, con equipos interdisciplinarios, es tratar la problemática de la delincuencia juvenil con una norma apropiada que hoy no existe. Hoy existe la ley de la dictadura. Hoy existe una ley donde los jueces, con el viejo sistema del patronato, sin ningún tipo de garantías ni de derechos para los chicos, si son pobres los meten en un orfanato o en una institución donde están en las condiciones que están. Comienzan en el raíz delitivo. No sabemos cuántos chicos hay privados de la libertad por portación de cara o por pobres. Y en realidad queremos que haya un régimen de responsabilidad en donde solo las penas privativas de la libertad son para delitos gravísimos, como puede ser un delito contra las personas, seguido de homicidio, un delito de violación, un delito sexual, seguido de homicidio. Pero la ley dice que no se va a aplicar si no están creadas las instituciones especiales que el régimen trae aparejado como tal, ¿cierto? Arcillo conmigo. No, lo que quiero decir es que si esto no se enfoca globalmente puede aparecer como un elemento distractivo. Porque acá lo que estamos viendo es, por ejemplo, chicos que matan a veces para robar un auto. No se quedan con ese auto para ir a pasear con la novia. Si van a robarlo es porque atrás tienen desarmaderos de autos o tráfico ilegal de automóviles robados y esto se vincula con el tráfico de drogas. Entonces, estamos entrando el debate en 14 o 16, mientras sale que la unidad penitenciaria del sistema penitenciario bonaerense hay desarmaderos de autos adentro de la unidad penitenciaria, es decir, la policía metida hasta la cabeza y por otro lado salen del aeródromo de Morón y pasando por esa isa un avión con más de una tonelada de cocaína. Entonces me parece que se está centrando en una diferencia de edad donde la culpabilización de los chicos y sobre todo los chicos pobres porque los chicos de familias más acomodadas que delinquen tienen otra dinámica. Me parece que es un elemento absolutamente distractivo y que no se soluciona con una baja de la imputabilidad. Hay fueros creados en las provincias que no tienen ley para aplicar y la ley de fondo que es el régimen penal de responsabilidad penal juvenil no es criminalizar a los chicos sino es encuadrarlo en un marco de responsabilidad para que no haya impunidad porque si usted lo responsabiliza tiene también derechos que ahora no tienen porque ahora un juez con los residuos de la vieja ley Agote con la ley del patronato los puede disponer por pobres porque están abandonados moral o materialmente entonces está infligido sus derechos y un juez sin ningún tipo de derechos los pone en una institución dispone de ellos como dice horriblemente esos residuos de esas viejas leyes autoritarias. Hoy con el paradigma de los derechos del niño hay que darle responsabilidad pero también responsabilizarlos desde el punto de vista didáctico-educativo no es en vano violar la ley todo el que viola la ley tiene que tener una responsabilidad por hacerlo que puede ser un pedido de disculpas una retractación del daño causado un trabajo de tipo comunitario una sanción un arresto para el domiciliario y en el último y peor de los casos en instituciones adecuadas para tener un régimen adecuado cuando sea un delito muy grave por un pedido mucho más limitado que si fuera un mayor la privación de la libertad como última ratio. A ver diputado para cerrar para enfocar un poco la discusión que se está planteando y que me imagino se va a dar también a partir de la semana próxima en la Cámara de Diputados lo que se está discutiendo es si bajar a 14 años la edad de imputabilidad significa una cuestión de reprimir al menor o significa una cuestión de tratar de encauzar al menor esa es un poco la discusión yo creo que lo que se está planteando es una solución es una supuesta solución al delito juvenil y esto de ninguna manera es una solución al delito juvenil quiero decir estamos hablando de no más de 5.000 a 7.000 chicos en todo el país que son chicos que por lo demás han desertado de la escuela secundaria por lo tanto acá hay que hacer un enfoque de contención social mucho más agresivo para estos chicos que le permitan reencaminarse sin bajar esta imputabilidad que es como un mensaje a la sociedad vamos a tener mano dura y esto es lo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar o no coincidimos con que este sea el mensaje cuando otros aspectos de la inseguridad pareciera ser que pasa un elefante y nosotros estamos viendo que hace el color miga este es un poco el tema bueno a ver yo creo que no son excluyentes las cuestiones plantearlo en términos de una cosa o la otra me parece que son complementarias claramente no puede haber un régimen de responsabilidad penal juvenil sin una política social adecuada para resolver la problemática de los menores pero tiene que haber un régimen de responsabilidad en la Argentina nos estamos acostumbrando o mal acostumbrando demasiado a estas antinomias a esta discusión maniquea que corta todo el debate nacional yo no estoy por la baja de la imputabilidad para reprimir a los chicos estoy por responsabilizarlos a partir de los 14 años como las parámetros internacionales indican las Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño y la UNICEF dicen claramente que es una edad adecuada a partir de los 13 14 años responsabilizar penalmente a alguien a ver que esa responsabilidad implica privarlo de la libertad implica criminalizarlo no implica comenzar una política para los menores en conflicto con la ley penal que hoy no tiene el Estado si hoy vive reclamando bajarla de la imputabilidad que construya instituciones adecuadas para tratar los chicos porque tiene el fuero pero no ha construido una sola de esas instituciones que están marcadas en la ley eso es lo que hace falta para una política integral pero una cosa no excluye a la otra de ninguna manera le agradezco a los dos que hayan estado en este debate y bueno ojalá que se pueda dar un buen debate en el Congreso para resolver bueno un tema muy importante como es la inseguridad pero a la vez encontrar una contención para los menores que delinquen y sobre todo como decía la diputada en situación de pobreza a ver a la impostación que sepa de mujer que sepa que me de pobreza sepa sepa luego que le que la sepa